Muy buenas gente, aquí seguimos un poquito más de magia Y es que tenemos aquí el criadero ya en funcionamiento Bueno, en funcionamiento, vamos a ponerlo en funcionamiento Ya sabéis que tenemos que hablar con Dick Para todo el tema del criadero Ya lo tengo aquí, que lo he ido a comprar Ya tenemos opalos suficientes, con lo cual Nice, tengo que decir que lo de los opalos Las maquinas que pusimos Bueno, que pusimos una crónada más Dan 10 opalos cada 10 minutos o algo así Con lo cual, está bastante bien He puesto 3, así que cada vez que vengamos Tendremos 30 opalos Así que ni tan mal, si me acuerdo de cogerlo Antes y después O sea, antes de empezar el vídeo Y después, escucha 60 nos llevamos, mira 2 minutos, 3 minutos, 3 minutos Pues nada, vamos a hablar con Dick y trincamos los opalos Y así nos va a dar para poder construir Ya un montón de cosillas sin tener problemas Gente, vale Vamos a ver Dick, me gustó el cambio De la media sala, he rescatado a los Terral Y he traído la hechicería del corral, perfecto Lo tenemos Dick A los Terral Excelente Ahora, para que los Terral Críen, solo hay que soltarlos En el mismo vivero en el que se ha invocado el corral Luego, hay que usar el corral Para iniciar el proceso Ven a ver a Dick cuando todo esté a punto Lo haré Venga, pues vamos a ponerlo Donde debería invocar el corral Entiendo que Que la sala ya me lo indica, ¿no? Vale Una sala especial para los Terral Venga, marchando Escucha, como estos sigan pillando Ojito, ¿eh? Ole Pues creo que aquí Dick nunca se cansa de las sorpresas de la sala Ahora tenemos el lugar perfecto para esos Cestrals Cuando hayan criado Acuérdate de decírselo a Dick Voy a Tapar esto aquí Porque el menú da un poco igual, gente El mapa Y así veis la vida De cuando me dejan A un gol A un hilito Venga, a ver Uuuu A ver, esto será un rebelio Un ambiente para los Terral Guay Pero lo que es para mí Es un poco fúnebre y tenebre, ¿no? Aquí no puedo sacar La escoba mágica Madre mía, tú Sube para arriba Aquí hay un cofrecito ¿Qué nos da esto? Solo bajo elevado Perfecto Vale, pues Habrá que soltar Aquí el tema de los Cestrals, ¿no? ¿Dónde está la entrada, por cierto? Aquí hay algo Vale, está la entrada, ¿no? ¡Oh, qué locura, tú! Venga, vale Vale La entrada es esa Pues Vamos a ver Esto es lo que nos acaban de dar Perfecto Vale Tenemos El corral ¿Cómo es de grande esto? No hay espacio suficiente Madre mía, tú Norma ¿Qué necesitas aquí? Venga Eh Es que esto es grande Por toda la gente No mire por donde lo mire Esto es grande Va a tapar cosas Sí o sí Aquí, venga Ya está, ya está, ya está Tieto Vale Vale, y entonces yo aquí Interactuar Vale, suelta los animales Para que críen Puede rescatar animales Vale, bla, bla, bla Gestionar animales Ajá, ajá No hay ninguno así A tope de power, ¿no? Pues mira Voy a soltar a uno Da igual, ¿no? Pues a este Y te ha tocado A ti Y a este Por ejemplo Y ahora se supone Ah, y puedo Tengo todavía por aquí Para poder construir El criadero Otro criaderito Más Perfecto No No, gente No Vamos a hacerlo bien En vez de ponerlo aquí Que está bien Porque ahí podemos Criar un montón de De tal Vamos a hacerlo Aquí arriba Vente aquí Este, este Aquí, 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 aquí Y me voy a traer El cestral Lo voy a llevar Al otro lado, gente Porque es que A ver Me gusta más Este de la como criadero Que el otro Pero bueno Mantendremos criaderos Por todos lados Todo sea eso A ver Te puedes quitar Puedes quitarte Del medio Si no, no puedo invocarlo Ponte en medio ahora Listo Ponte en medio ahora Vale Entonces ahora aquí Hago así Eh Eligir una especie Esta especie Ah, vale Que me falta ese detalle Vale Vale, vale, vale Ha faltado ese detallito Ok, McKay Ah Ah Acabamos Se viene Ahora sí que sí Vuelve Vuelve A ver, entonces Claro, ahora sí Ahora te vienes aquí Y dices Claro Claro, amigo Claro, amigo Vale, vale, vale Gente Estamos Pues donde hemos visto En el mapa Pues justo abajo De la cascada Así que vamos Para abajo Eso es Dice que no podemos Entrar Con montura Así que para abajo Pues nadando Vale Tenemos que recoger Páginas De guía de campo Vale Buen embarcadero Gente Revelamos Un cofre De ocultación Ahí Otro por aquí Vale Esto lo trincamos Nos vamos a hacer Invisibles Eso es Eso es Revel Ah Vale, vale, vale Quieres que cojamos esto Vale Un cobertizo Vamos a ver La otra zona Sigo Atravesando barcos Sigo Oculto Para coger Este cofre Vale Pues ya tenemos Una Vale Dice que hay un libro De transformación De no sé qué No sé cuánto Bueno, ahora vamos a por el libro A ver El puerto subterráneo Gente, tengo curiosidad Es que hay un montón De cosas Que realmente En Hogwarts No hemos investigado Y cosas que no habéis visto Que he hecho yo Por mi cuenta No Wingardium Leviosa No Eso es Luego que hago yo A ver A ver gente Porque ya que estamos aquí Si está cerquita La cojo Fuente Dragón En una esquina Del exterior Ya estoy en biblioteca Gente No he visto lo otro Rápidamente Así que he dicho Va Paso de entretener Y me he ido Si La profesora Weasley Me ha pedido Consultar ese libro ¿Me lo dejas? Ah, sí Te daré el libro Si me entretienes Respondiendo A algunas preguntas De mi prueba Ya estamos Hay quien llama trivial Al juego de conocer datos Pero para mí Ningún conocimiento Es trivial Por eso he creado Una pequeña prueba Solo por gusto Centrada en el saber Del mundo mágico Nadie más Quiere intentarlo Por más que lo pida Todos dicen que ya tienen Bastante con las tareas De clase No valoran el conocimiento Como lo hago yo Pero a ti veo Que te interesa No me interesa No No me interesa No quiero Dame el libro O petrificus Magnificus Es que de verdad Si no hay más remedio Si es la única forma De que me des el libro Hagámoslo Saca la varita Haz lo tuyo Te daré el libro Tras unas pocas preguntas Unas pocas Si es que esto me huela A lo de responde una pregunta Tranquilo Serán pocas Diecisiete minutos ¿Qué criatura mágica Se utilizaba en una partida De Quidditch Y yo que sé El ave serpentina Antes del snitch dorado Escúchame Antes del snitch dorado No lo sé No me han enseñado Las películas de Harry Potter A ver Dice Antes de la invención Del snitch dorado Y pone aquí Snitch head dorado ¿Qué diferencia tiene que haber? Venga Me la juego El ave El ave serpentina No Incorrecto La respuesta Era el snitch head dorado El snitch head Fue incorporado Al Quidditch En 1269 Por un mago Llamado Barbarous Bragg ¿Qué poción Suele denominarse Suerte líquida? Esta Félix Felicis Bien hecho Vamos Dado que quien lo toma Tiene suerte De forma temporal La Félix Felicis Es una sustancia Prohibida No me interesa Gracias ¿Qué objetos mágicos Aparecen en la fábula De los tres hermanos? ¿Eh? Las tres reliquias fundadores Las reliquias de los fundadores No La respuesta es Las reliquias de la muerte Vaya Según video No aprobamos gente La pelota de Quidditch Es más grande Las mías Eh El snitch ¿No? El bluebird O el cuafle Vamos a decir El bluebird El bladger El bladger El cual Pues el otro Si es que no había más Vale ¿Verdadero o falso? ¿La poción multijugos Permite cambiar de especie? Venga ¿Verdadero? No de especie No era de forma La respuesta era falso Aunque la poción multijugos Se usa para cambiar aspectos Como la edad o la raza No sirve para cambiar de especie Pues se transformó en gatos Hermión Que lo sepas Supongo que ya ha sido suficiente Volveré a poner el libro En el pedestal Se acabaron las preguntas sencillas A partir de ahora Serán difíciles Pero si es que no quiero No insistas No tengo tiempo para pruebas Ahora mismo Avísame si cambias de opinión No No He vuelto a poner el libro En el pedestal Por ti Rebelio servirá para acabar Con esto rápido ¿Quieres probar tus conocimientos? No 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 insistas No No me vas a convencer Por favor Aléjate Gracias Vale Vale Ya tengo Están completadas Debería ir a transformaciones Un segundito Yo he visto aquí esto Este está cerca Te has puesto un poco tenso ¿No? Lo que voy a decir Lo que es El cuadro del tío del silencio Venga A ver ¿Dónde está ese cuadro? Eh El cuadro de Aquí Pues Ah mira Venga Esta es sencillita ¿Ves? Si nuevamente no están muy lejos La otra es que yo que sé Es lo que hay ¿Dónde estoy yendo? Aquí Vale Venga Perfecto Bien Venga Nos vamos quitando cositas Nos vamos quitando cositas Gente Poquita a poco Vale Ya te asiste durante el Bueno si Asiste a la clase Venga Vamos a hacer un mapita Vamos a hacer un pliqui pliqui Vamos a hacer un truscus fluscus Y nos vemos A ver Llegamos a la clase La gazo que te crió Vale La gazo que me dio Venga Hacemos que se haga de día Tranquilamente Descansamos Si de día Esto si que es magia Y todos a clase Uh Que bufante Vamos La profesora Clase de transformación Recordad Bueno Era un libro Cálmense 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 ¿Quién está al cerao? Transformaciones Como ya me han oído decir mil veces Es una ciencia exacta Que se podría tardar una vida en dominar Pero Que eso no nos intimide Todo Puede Transformarse Si se percibe El potencial Que alberga A ver Ahora decime la verdad Si tuvieses el poder Si tuvieses el poder Bueno es que Va No iba a Nada Vamos a dejarla ahí Porque se venía transformación Y tamaño Y esas cosas nunca pueden salir bien Pero la habéis pensado todos Igual que yo Ole Muy bien Muy bien hecho Claro Ya estaría Ahora que hacemos Quería hablar de mis progresos En lo que va de curso Profesora Si ¿Tú haría? ¿No toca tu curia? Parece que no ha tenido problemas Para ponerse al día Pues claro que no Somos profesionales Por supuesto El Lamer One ¿No me ven los ojos? Perfecto A pesar de dedicar tanto tiempo a las tareas Las tareas han sido de ayuda A pesar Me alegra saberlo Aunque no creo que hiciera falta Tanta tarea adicional Yo estoy segura De que no le habría ido tan bien Sin ellas Ya estamos Parece que le ha sacado partido A las oportunidades Que le brinda la guía de campo Por supuesto La guía no es el único modo De medir el éxito He oído que elabora Una poción Edurus Impresionante Espero que no la necesite En un futuro cercano Pero es conveniente Tenerla a mano Para cuando haga falta Gracias profesora Diré que Viendo los rumores Que circulan Sobre sus actividades Extraescolares Me impresiona especialmente Todo lo que ha logrado Y que no me hayan matado La necesidad A las cocinas Y al cementerio de Hossmeid Con Nick Para sacar la información A un fantasma ¿Están relacionadas De algún modo Con el profesor Fick? No sé de qué me habla No Para nada Me fascinan Los fantasmas Vamos Que has perdido toda la vida La comida Y me interesaba Saber más Sobre el castillo Y sus alrededores Como soy nuevo Admiro su afición Por aprender Pero recuerde Que los trabajos De clase Y la guía de campo Tiene el vibrador activado Fijados El curso acabará pronto Y querrá prepararse Bien Para los team La capucha Que dice capucha Tenía modo vibrador Venga Si vamos a probar Con la gorra Mira La capucha Tiene el vibrador activado Subo Para todos los lados A ver Nuevo hechizo Transformación Vale ¿En serio? No Pero este no es A ver Centrémonos en la vida Este Desde nuestra visita A Felcroft He caído en la puerta De algo Quedemos en el mirador Justo al norte Del bosque Y te lo explicaré todo Vale Bueno pues Tan con el yelmo Fracaso Pero tengo otra idea Creo que podríamos encontrar Lo que necesitamos En una mina De los duendes Al sur de Hogwarts Reúnete conmigo allí Que hable Duendigonza Creo que ese tío Nos está tangando Así entre tú y yo Vale Es que en fin Bueno a ver Hace desaparecer objetos Esto que era No aquí teníamos el cepillito ¿No? Sí Vale Y aquí Como tenemos movidos de repetir Le vamos a poner esto aquí Y vamos danzando Sí Venga sí De momento así gente Vale Aquí nada No Bien Se nos ha abierto un abanico Aquí de cuestiones Entonces tenemos La sombra de la mina Con Sebastián Junto al mirador Y luego tenemos El duendigonza Avanzado Habla con Amid Pero es que había Una que era la del dragón Esta Teníamos ¿Os acordáis que hablamos con Poppy? Y salvamos un dragón Luego el huevo del dragón Y demás Quiero saber que ocurre con eso Así que quiero saber Dónde tengo que ir A ver gente Ya estamos aquí Para hablar con Poppy Muchas misiones ¿No? Hablamos un poco Con todo el mundo Y vemos A ver si las podemos ir haciendo Encantado Estaba pensando En estas preciosas mariposas Que hay en los bordes Del bosque Huyen a su interior Cada vez que me acerco Esa es la de las que vimos Cuando estaba en Hogwarts Entrar en el bosque Estaba prohibidísimo Nos contaban historias Terribles sobre él Y desde entonces Le tengo un miedo terrible Es una tontería Pero me muero De ganas De saber A dónde van las mariposas En el bosque ¿Podrías Investigarlo por favor? ¿Quiere que Siga a las mariposas? Sí Por favor Si quieres Claro Venga Lo pensaré Muy bien Si tengo tiempo Veré a dónde me llevan Oh Qué amable Los alumnos de ahora Tienen más valor Del que tenía yo Suelo andar Casi siempre por aquí Espero que volvamos A vernos pronto Venga Misión de seguir mariposas Venga Dale Escucha Comete algo Recuerda Que las mariposas Por aquí Un segundo Poppy A ver ¿Tú qué quieres? ¿También quieres que siga Mariposa? ¿Cómo estás? Ah Hola ¿Llegaste a encontrar Al Odgok? Hablé con él Sí Gracias Tuvimos una buena charla Te envía recuerdos Me alegro de oírlo No te pediré detalles Sobre la charla No me acostumbro a la voz Y me abstendré De decirte otra vez Que tengas cuidado Pero espero que lo tengas Sean cuáles sean Tus planes Yo Sí Claro La lechuza Mencionaba Que necesitabas Mi ayuda Con algo A ver Así es Creo que eres La persona indicada Para hacer un favor A mi amiga Dorothy Sprottel De Hawksville Alto Creo que conozco A la señora Sprottel Es adorable Aidan Su difunto esposo Era amigo De mi padre De hecho Me quedaba con Dot Y Aidan Los veranos Que servía mesas Aquí cuando estudiaba La he visto algunas veces Desde la muerte De Aidan Pero hay tanto trabajo En la taberna Que no le he prestado La atención de vida Me preguntaba Si podrías pasarte A verla Tal vez necesite ayuda Con los ingredientes Para su poción Herbovitalizante Bueno Si me pilla de camino Podemos hacerlo Podrías liberar algo mío Ya de paso Una caja llena De viejas cartas Y cosas así Jajaja Venga vale Voy a intentar pasarme Intentaré ir a verla Cuando pueda Venga Me echaste una mano Pues yo también Venga Aidan me traía La caja de cartas Cuando cayó enfermo Dot te dirá Donde podría habersele caído Ah que las ha perdido Madre mía La aldea está justo Al norte de Hogsmeade Dale un abrazo a Dot Venga vale vale Poppy ¿Qué hacemos con el dragón? Supone un cambio Respecto a nuestra última salida No me lo recuerdes Solo con pensar En esa tienda Me hierve la sangre Bueno Que se enfoda Cuando en esos pobres dragones Del recinto de lucha Los collares que llevaban Parecían de plata De los duendes Si señora De color rojo Creo que un collar Es justo lo que encontramos En el campamento De los furtivos Eso es Nunca antes había visto A los furtivos Usar algo así El dragón que atacó Mi carruaje Llevaba collar Y el profesor Fig Estaba más que confundido Por su comportamiento Ese ataque Siempre me resultó Extraño Aparentemente Fue a cuento De nada No sugerirás Que esos collares Controlan a las pobres criaturas No lo sugero Te lo comento Por Merlin Dudo que la dragona Que liberamos Llevará collar Pero deberíamos comprobarlo Y si la encontramos Podremos devolverle el huevo Si no nos come antes Es una buena idea Sí claro Es una buena idea Acercarse a un dragón Al cual le puedes decir Tengo un huevo Que era tuyo Lo mismo no te come Te lo agradece Parece que te he causado Más problemas Con Víctor Rookwood ¿Por qué va por ti? Porque me tiene cariño Se lo contamos ¿no? Se lo contamos ¿Se acordáis que nos dijeron Eso Que no contásemos nada A todo el mundo No te preocupes Guardaré el secreto Como si fuera mío No te pediré más detalles De hecho debería ir yéndome Quiero dar con esa dragona Lo antes posible Okidoki Te avisaré cuando sepa Dónde se encuentra Me encanta Hazme el trabajo sucio Busca por mí Vale De momento ¿Podemos salir? Así Con calma Tranquilidad Buenos alimentos Mejoras de inventario Tenemos algo a mano No por aquí No Por aquí No por aquí Eso hay que descubrirlo No No Y Si Vale Pues lo añadimos Atributo de nivel 2 Uy aquí podemos meterle mejorillas Pero bueno Venga vamos a ver Entonces Tenemos ahora ¿Qué? Sácame el menú De las misiones Gracias Tenemos el Duendigondazo avanzado Y la sombra de la mina Vamos a hacer esta que requiere nivel 21 Es que no me cae bien el duende este Es que no me cae bien Pero bueno Vamos yendo gente Arriba del todo Venga Hay misiones secundarias por todos lados Y ya Y estas que hemos cogido ahora Pues ya tranquilamente En algún momento dado A ver la del dragón Si que la enseñaré Y las otras dos Pues ya las haré Sin más Si coincide que estamos grabando Bien Si no pues A ver gente Estamos ya arriba del todo Pero es más arriba Pues Si yo te contase No me cae bien este duende Creo que nos está traicionando Pero Pero Hay que seguir Las misiones nos lo piden A ver Aquí que hay Aquí hay algo nuevo A ver ese Me suena Esto está cerca Ya estamos liándolo Bueno Si veo eso La cojo Pero de momento La misión Vamos 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 Sigue 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 Aquí nada Una piticlin Piticlin Por algún lado Mira Lumos Esta no es Rebelo Esta no es No la que hemos visto Lumos Ah si Mira Están los cuadros ahí Venga Pues ya la bajamos Venga De una Rápido Va 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 Fantástico Me la llevo A la otra más 31 de 50 Poquito a poco Gente Poquito a poco Vamos completando Y ahora volvemos a subir Más para arriba ¿Dónde está el duende? Crack Ya no hay entretenimiento Ya hasta el final Hola Amit ¿Tú hablabas duendigonza O me lo estoy inventando? Lo hablaba Lo hablaba ¿Te acuerdas? Es decir Sí Lo hablo ¿Es por el duende Con el que estabas En Hogsmeade? Sí Se llama Lodgok Creo que tú Podrías ayudarnos Con algo Me está esperando Cerca de la mina De los duendes ¿Nos ayudarás? Por supuesto Qué emoción Quiero decir ¿Esto Es algo Peligroso? Creo que Solo quiere mostrarme Algo Si te digo Que no te miento Si te sirve Es amigo de Sirona Me alegro mucho De saberlo Si Sirona Confía en él Me siento mucho mejor Pues yo me Tengo mis reservas ¿Eh? Es que Vamos Me Claro Solo quiero comprobar Primero la pronunciación De un par de términos Así que nos vemos allí No Gracias Claro Pero Vete ya Y tú Otra vez Yo no puedo Miren Pero No seas pesado Deja que se vaya Deja que se vaya ¿Ya? Gracias Si no era tan difícil Madre mía Vale Entonces Vamos directamente Al destino ¿No? Por lo que veo A ver gente Ya hemos llegado Por cierto Hay hipogrifos Por aquí cerca Pero bueno De momento Oye Esto lo puedo explotar Así Incendio No Incendio no A ver Se viene Se viene Una vuelta En globo Es que lo veo Gente Lo veo Y no puedo parar Venga Hago dos más Vuelvo Y lo tenemos Rebelios Y voy haciendo rebelio De esto Para que me vaya Sacando cosillas 4 de 10 Venga vamos Lo tenemos Vuelve arriba Bueno pues como sigo diciendo Hay hipogrifos En la zona de las montañas ¿Por qué no? O sea Ah vale Salía Mira si os fijáis Sale la marca Allí de las huellas Puedes coger Esto Y ya que estamos Esto Y por aquí Había alguna Revenida Uh ¿Esos son todos cristales De ópalo? Sabéis gente Que esto Buenísima Incendio ¿Quieres dejar? Ya Te has quedado a gusto Se ha puesto Incandescente el asunto Venga Vale Baja aquí Como manejo la joba loco Venga ya estamos Va a venir un amigo Que habla Duendigonza Quizá deberías Contarme Que hacemos aquí Antes de que llegue Claro Por desgracia Regalar el yelmo De Urkot A Ranrock No tuvo el efecto Que había esperado ¿Qué pasó? Como conocía Los detalles Del saqueo Supuso que yo Había tenido Ayuda de una bruja O un mago Para hacerme con él Debería sabértelo Esperado Dijiste que esto Podría volver a uniros ¿De verdad No esperabas Que fuese A reaccionar así? Me temo Que no tiene Mucho sentido Esperar un comportamiento Racional De Ranrock El condenado De Blackboard Y sus diarios ¿Bragboard? Un antepasado De Ranrock Un famoso Herrero Si vamos a colaborar Supongo que tengo Que contarte más Si por favor No hace mucho Ranrock Me envió A recoger Unos diarios De Blackboard Recién exhumados En ellos Se describían Unos almacenes Encargados Por un grupo De magos Y brujas A Blackboard ¿A qué te refieres Con almacenes? Receptáculos Grandes Hechos de metal Duende Fortificados Con magia Ranrock Reclutó a otros Para ayudarme A encontrar Los almacenes Debíamos buscar En cualquier parte Relacionada Con los cinco nombres Mencionados En los diarios Rakam Fitzgerald Bacar Morganac Y Rookwood El castillo de Rookwood Ahí es donde comenzamos A buscar ¿Por qué Ranrock Tiene tanto interés En estos almacenes? Le importa Lo que contienen Durante siglos Los magos Se han negado A compartir Su conocimiento mágico Con los duendes Tu especie Ni siquiera Nos deja tener varitas Por eso Muchos duendes Yo incluido Pasamos nuestras vidas Desconfiando Lo de los magos Ranrock Estaba convencido De que los almacenes Contenían un poder Mágico Que querían Quedarse los magos Es como Golum Está Decidido A tomarlo Para los duendes Pero Viene mi amigo Amid Será mejor Que sigamos Hablando De esto Más tarde Saludos Lodcock Es un honor Señor ¿Hablas Duendigonza? No Vagaleo Basta No irás a decirme Que eso era Duendigonza ¿No? Yo Bueno Vale Quizá no pronuncie Del todo bien Supongo que cada Dialecto es distinto No es por la Pronunciación Es que no parece Que eso sea Ningún idioma Confío en que Leas Duendigonza Mejor De lo que Lo hablas Sí Señor Lodcock Solo Lodcock Por suerte Solo necesitamos A alguien Que sepa Descifrar Planes Escritos Ya que yo No puedo Ir a la mina ¿Qué planes Escritos? ¿Y por qué No puedes Acompañarnos? Necesitamos Saber Qué sabe O planea Runrock Me da Que algún Seguidor Descuidado Se habrá Dejado Algo Allí Y no Puedo Acompañaros Porque No puedo Arriesgarme A que Alguien Avise De mi Presencia Runrock Solo Necesitáis Que no Se os Vea Ni el Ojo Que hay Sobre La Puerta Encantada Ni algún Seguidor Rezagado Esto de que Le metan Dos voces Distintas Al duende Me está Volviendo Loco Venga va No se complica Me hace Que consiga Las cosas Nos vemos Pronto No me Caes Bien A ver A mi A ver Como te lo Cuento No mueras Simplemente No Te mueras A partir De ahí Ya Vamos Viendo La puerta Nos observa Si 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 Capto Capto Por supuestísimo La puerta Ya no me Observa Así que Entramos En silencio En silencio Los libros Rara vez Te preparan Para la realidad Una mina De duendes Reverma De lo que Esperaba A ver Te veo Muy emocionado Dos cosas Ven mi sombrero No lo llevo Porque si Es Porque te da flow Segunda cosa Detrás mía Acte invisible No mueras Y no te hagas El valiente Que para eso Estoy yo Vale He conocido A un Uy Has conocido A un 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 Efectivamente Venga Tiramillas Vamos Que le doy Me cuento rápido Como sabéis Como sabéis Que le dejo tirado Se vienen cositas No No me deja salir Porque ¿Qué? Hola Hola Se ha quedado A ver Accio No podemos salir No podemos salir Si tú podías salir Yo tampoco Mira Como me está Esburgrando el juego Te destrozo la vida Vale Igual que hemos subido Bajamos El objetivo El objetivo Pero necesito salir De aquí Por aquí ¿Ya puedo salir? ¿No puedo salir? Rebelo ¿Por qué no pudo? Es que no entiendo ¿Por qué hay algo aquí invisible Que no me deja No No lo entiendo Gente Hay algo que no Levioso Rebelo A ver gente Dos cosillas He abandonado esa misión Porque se me queda pillado Y no puedo avanzar Al menos de momento Lo abandonamos Vamos a ir a la siguiente Que es las sombras de la mina Y resulta que aquí Teníamos una de las secundarias Que cogimos Así que vamos a hablar Con esta señorita Yep A ver Perdóneme Aquí Hola señora Sprottel Sirona Ryan Me pidió que viniera a verla Ay querida Sirona Es una auténtica joya Desde que la conozco Pensó que necesitaría ayuda Para reunir ingredientes De su poción herbovitalizante Y tiene razón Mi querido Aidan Solía coger Orklums Para mí Desde que murió Mis suministros Han menguado Siento mucho Su pérdida Señora Sprottel Oh Gracias Era el amor De mi vida Y estoy un poco Perdida Si no te importa Coger algunos Orklums Para mí Estaré encantada De compensarte Por tu tiempo Venga Machado uno de esos Venga Por extraño que parezca Tengo algunos Oh Gracias Que maravilla A los vendedores ambulantes Les encantará Poder reponer Existencias De poción Herbovitalizante Sirona mencionó Que el señor Sprottel Le llevaba una caja De cartas Cuando enfermó En efecto Casi se me olvidaba La encontré Justo antes De morir Aidan Él esperaba Poder revisarla Con Sirona Y un par De cervezas De mantequilla Esos dos Eran como Dos Boutrackles En una rama Aidan enfermó Mientras buscaba Orklums Camino de ir a verla Logró volver a casa Pero me temo Que se le cayó La caja En la cueva La cueva Está en las colinas Al sudoeste De la aldea Ahí puedes encontrar Orklums Y la caja De cartas Perfecto Venga Gracias Gracias Señora Sprottel Gracias Estaría aquí Si consigues Coger esos Orklums Los vendedores A los que ayudo Y yo Te lo agradeceríamos Mucho Muy bien Pero ya te los he dado ¿No? Es como que sepa Lo que hace Espera 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 Habla con No No Cálmense 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 A ver El de habla Con a mí No podemos Hacerlo Me lo tiene Es bugged El niño desaparecido Huevo extraviado Vale Puedes hacer la del huevo Pero no Las minas Misión principal Gente Centrémonos Que nos ligamos Nos ligamos Misión principal Vale Ya haremos las otras Con tranquilidad y calma De momento Vale A ver Aquí no puedo Montar Pues por aquí Ojito eh A ver La cosa está que abre Pero para todos eh Venga Si te congelo Pero para luego Eso es Eso es Tú estás inquieta ¿Te hago daño? Sí Vale No he dicho que te estés quieta Venga Buenísima No es culpa mía Que seas una gran araña letal Ni que me quiera comer tampoco Venga Ya estamos aquí Vamos Uh Cogete eso Vale Ahora sí Vale Ya estamos He venido lo antes posible Por fin me di cuenta De lo que me llamaba la atención De ese tríptico ¿El qué? Este es el paisaje pintado en el lienzo Que quedó en él Es increíble Conoces bien esta zona Y mientras te esperaba Exploré los alrededores Y descubrí una mina abandonada cerca Rodeada por los seguidores de Runrock Me los pido ¿Hay alguna conexión con el tríptico? Ni idea Pero tal vez la estén registrando Como hicieron con el castillo de Rookwood Y la mansión de Isidora ¿Qué vamos a hacer al respecto? Eh Quizá podamos evitar que nos vean Peleas Venga Vamos de silencioso Debemos ver qué hacen Pero procuraremos no llamar su atención Muy bien Y aún tengo esa runa Que encontramos en el tríptico Si hay una conexión Sospecho que veremos de nuevo ese símbolo Vale Te sigo Me sigues Venga Vamos a preparar ya La invisibilidad Pero vamos rápido Ahí están Ahí delante Ve tú delante Venga No tardaremos mucho En encontraros Valvaten Que nadie entre en la mina Matad a quien lo intente Vale, vale Calma Los seguidores de Runrock Tienen servicio Vale Vamos Vamos a calmarnos ¿Vale? Podemos hacer esto A ver Dice que nadie entre en la mina A ver La mina Hay que cargar para entrar ¿No? ¿No? Oh, pues de una Sí Hay que cargar ahora para entrar Es que lo estoy viendo ¿No? Pues escucha Esta de gratis Y Ya está No hay más La mina esta Pero bueno Shhh Que te confundes No hagas levioso No te pongas levioso Vale A ver ¿Dónde estáis? Arriba nadie Pues vamos a empezar Con lo nuestro ¿No? Venga Vale ¿Quién viene a ver Que le ha pasado al crack? ¿No? ¿Nadie? Se nos ha puesto Música tensa Bueno Pues si nadie viene Nos vamos llevando cositas ¿No? No Quieto Vamos a poner el fondo Ese ahora Silencio Vale Escucha Escucha Para los prítences Sí hombre Sí hombre Desde tu casa Venga Venga va Que se viene Estoy mirando aquí Perdona Estoy aquí Gestionado Me da a mí Que no le echas pasión Que no le echas pasión Pues toma incendión Madre mía Como reparto Niño ¿Por qué no le echas pasión ¿Por qué quieres demorarnos? ¿Por qué quieres demorarnos? Te fallo Ole Ole Venga Cargando combitos Cargando combitos Todos los seguidores de Runrock Se merecen lo mismo Bien hecho Uh ¿Cómo suena ahora eh? Voy a tope tú Vale Eso Pues acaso Vale ¿Y qué hago aquí con la vida? Nada ¿no? Sigamos ¿Esto qué es? Más pociones Ah me están dando pociones Sigamos Para abajo La cosa marcha bien Sí De momento Hacemos buen equipo Claro La verdad es que sí Tú les miras Yo les destrozo la vida Eso está bien De nuevo Podríamos abrirnos Paso luchando O ir con discreción Ya sabes Lo que elegiría yo No No lo sé Porque no me lo has dicho Pero Ya tenías que haber escarmentado Mira que te lo dijimos Pero luego te pasa Lo que te pasa A por no escuchar A ver No No Escúlate Escúlate Que ahora sí que no nos van a ver Verás ahora Verás ahora No me pueden ver No me pueden ver ¿Dónde está? Hmm Mira para ¿A que me he atascado aquí? Ah no Que no 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 Tú no has probado Un estofado de setas Como el que por aquí Uy no Bah ese no se lia No pasa nada Olo Pero que dices tú Toma tú Eso es ¿Sí? Vamos a empezar nosotros a disfrutar A ver Toma 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 Vete para allá Ven aquí Vete para allá Ven aquí Vete para allá Pues sí Y eso ha sido Relativamente divertido Hmm Vale Hay un cofre Por aquí Aquí A ver Déjame coger El cofre Espera Gracias ¿Ya puedo coger el cofre? ¿Ya? ¿Sí? Venga ¡Ojo! Colisión actualizada Desarmar de nivel 2 Vamos a tope Esto es por aquí Rebelo Se rumorea que esta mina Se cerró hace tiempo Debido a una plaga de arañas Sí No pasa nada Nada que no haya visto antes Efectivamente Porque otra cosa no Pero arañas Esto que es una sala Avanzamos rápidamente Ah esto era un Yo creo que un pasadizo Que se encontraba por el lateral Y entra tranquilamente Y se ¡Bah! ¡Bah! Dale para adentro Tú Sea a nosotros Lo que nos gusta es la acción Somos gente De varitas de acción Somos de varitas accionables A ver que encontramos Aquí estamos No sé ni cuántas horas llevo aquí Vamos Vamos Me da tiempo a llegar Me da tiempo a llegar Y... Pedirme un maníbulo Esta mina parece una tumba Cerró después de que se denunciaran accidentes Por araña o qué ¿Por araña o qué? ¡Hop! ¡Hop! A ver, sube Claro, no sé si por abajo No veo ningún duende En las telas Ni las arañas Los quieren comer Hay mucho... ¿Qué es esto? Bueno, ya no ¿Te has caído en serio tú? ¡Ay, Dios! ¿Sabes lo que te digo? Que déjate de... Venga ¿A qué hemos venido? Varitas manas, ¿no? Pues... Ya estamos Pues eso Varitas manas No Vamos a ver ¿Tú? Con Fring Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, me gusta el... El traelo, llévatelo, cógelo Y hazlo un poco de todo Claramente creen Que aquí hay algo que quieren Sí ¡A mí! ¡Me van a querer a mí! Abre Abre, hombre Ah, que esto no es para abrir, ¿no? Este es para manejar ¡Oh, nos han dado un puntito de talento, eh! Venga, ¿llegamos así o hay que levantarlo? Así llegamos, ¿no? Pues, ala De una O porque te quieren morder Te quieren comer Te quieren morder No lo sé Llámalo como quieras Creo que es por este lado A ver ¿Para qué? Sí ¡Juhu! Aplastante Debería haber pensado En invocar escaleras ¡Reparo! ¡Buenísima! Pues, reparo ¿Y por aquí qué hay? ¡Mmm! ¡Compringo! ¡Dame luz, papi! Que venía a verte No puedo llevar más Pociones Es que tengo pociones Para aburrir ¿Para qué quiero más? Con todas las que tengo ¿En el agua hay algo? ¡Revenio! Es que estaba Estaba esto claro, eh Venga Una bufandilla Sin más Venga, vale ¡Nada, crack! Sí Tírate al agua ahora Tírate al agua ahora Anda A ver ¿Por aquí qué hay? ¿Qué haces? ¿Has tirado un confringo tú? Es que ha estallado todo Por nada Que arañitas, eh Nos quiero cerca Venga Sigamos ¡Sigamos! ¡Lo tenemos! Esto me lo llevo Pues ya estaría ¡Quema! ¡Congela! ¡Quema! Pues ya estaría Sí La verdad es que sí Los seguidores de Granrock Casi han declarado la guerra ¡Rebelio! ¡Va, mira! Aquí hay que ¡Lumos! Espera, espera Ahí, 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 ahí Aléjense Vale Buenísima esta ¡Ole! ¡Lumos! Venga, ¿y por aquí qué hay? Un cofrecito ¡Un cofrecito! Venga ¡Lumos! ¡Claro aquí, bichos! Vale Lo tenemos, gente Lo tenemos Bien gestionado Vale Objeto de espalda No identificado Muy bien Así me gusta Amarillito Ya amarillitos ¡Rebelio! Me columpio He visto una X Y le he dado A ver No pasa nada Ahora recuperamos Ahora recuperamos Pues es un intento Pero para que no nos vean Tenemos que hacernos invisibles Y la sabiduría Tampoco lo verán ¿No? No hemos visto Ni un símbolo Creo que vamos a tener Que dejarlo de las runas Un momento Sí Tenemos otra pelea Entre manos Pero porque Vale No anda nadie Vale Vamos a ver Si yo hago así ¿Qué ha sido eso? Ha explotado Y ahora todos Miran para allá Menos uno Al menos a uno Me puedo quitar Mira, de dos en dos A ver Cálmese 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 A ver Un segundo ¡Tú! Para abajo Que no vemos venir A ver ¡Tú! Mira aquí Espera un segundito Que estoy buscando Aquí Gracias Gracias Venga, vamos Soy incendio Venga, vamos ¿Eh? ¿Quién me tira cosas? ¿Quién me tira cosas? Que nos han robado Mira Qué bonito Se ha quedado aquí ¿Eh? ¿Cómo se ha quedado ahí? A ver No hay un segundito No hay un segundito Una curita por aquí Tú párate Tú Venga, vamos Y no ven Y no verás Tristras Vamos, vamos Seguidme el ritmo Gente, seguidme el ritmo Ya ves Sigue tú el ritmo La araña Vamos, vamos, vamos Seguidme el ritmo Venga Venga, un levioso Un repulso Un axio Un espelliarmus Un baja por aquí Me enseño un poquito Madre mía Hay que estar atento a todo Vamos Qué concentración, eh Ni hablo macho Increíble Venga, dale a eso Dale a eso Dale a eso Madre mía Espectacular Increíble Es mala gente Para ser de Slytherin Los Gryffindor No tenéis el monopolio De la valentía Un símbolo rúnico Sobre la entrada A la cueva Los seguidores De Runrock No lo encontraron Vale No, pues se escucha Ni tan mal La verdad, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho Bastante, eh A ver ¿Dónde va esto? Aquí A ver Esto le había que golpear Aquí Aquí Y lo que no Ah No, reparo No No, allí Eso es Son tres Falta Uno A ver Y se verá desde aquí Si tenemos Este S S Uno Dos Tres Había uno más Pero no sé Dónde está ahora mismo Ah, ya he abierto la puerta Vale Estoy equivocando Y hemos abierto la puerta Nada, tranquilos Rebelio Vale Aquí está Un libro Vale Me sentía como En la negrina Acuosa Al abrir los ojos ¿Cuánto tiempo He estado inconsciente? Solo recuerdo Una mirada Vacía Sin rostro de dolor Sí Pero también Recuerdo notar Una pequeña sensación De euforia Al ver como Desaparecía el dolor Pero luego Todo ha empezado A dar vueltas Creo que me golpeé En la cabeza Al caer No noto Ni veo Ninguna marca Pero me duelen Los errores Solo espero Que no sea La muerte negra Al menos Ya no sufre No lo sé Ah, el diario de Isidora Olé 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 Rebelio Ven aquí Sí Aquí Eso ¿Cómo activo eso? ¿Cómo activo eso? Lumos Vale Bueno Ya he tirado de todo Gente No funciona ¿Dónde está el Sebastián? Dice Ve a ver a Sebastián ¿Dónde se ha ido el Sebastián? Hola A ver ¿Has encontrado un índice de cofre antiguo? Debería haber Sebastián Vale Ya está Pero ¿Y esto? ¿Y estas ruinas Que no puedo romper de momento? ¿No hay? ¿No hay? Ah, Sebastián ¿Que estás aquí? ¿Que estás aquí? Si nos condujo aquí para encontrar este trozo de lienzo Podemos asumir que Isidora Morganac estuvo aquí Parece que ha estado en todas partes Sí Pero si usaba la bóveda Además de la bodega bajo su mansión de Felcroft ¿Por qué crearía este espacio? ¿Y por qué ocultarlo detrás de crípticos símbolos rúnicos Y de una magia antigua que nadie más que tú podría ver? Isidora y Percival Rackham Otro de los guardianes También veían rastros de magia antigua ¿Rackham? No me suena de nada el nombre Suyos son algunos de los recuerdos que he visto No creo que él y Isidora estuviesen de acuerdo en cómo usar esta magia Todo esto es bastante desconcertante Llevemos el lienzo de vuelta al tríptico Quizás las respuestas estén ahí Venga Este lugar es extraño, sin duda Pero me fascina Ahora sí, ¿no? Vale ¡Vale! Y ahora el momento de la verdad El momentito de la verdad Venga Échale ahí Ya está Por favor, dime que reconoces la ubicación en el trozo de lienzo La buena noticia es que sí Dime las malas Nos esperan más problemas Bueno, no pasa nada Todo sea eso Conozco esa costa Runrock se ha hecho con una enorme mina y sus alrededores Maron Wynn ha sufrido por ello Es tan horrible como Felcroft ahora ¿Vamos para allá? No, esperemos ¿Por qué? Hasta ahora Runrock nos ha llevado ventaja Pero conozco a alguien que nos ayudará a ir por delante ¿A quién? A... Bueno Alguien que conoce a Runrock personalmente Me pidió que no mencionase su nombre a nadie ¿Un duende? Dime que no Los duendes maldijeron a mi hermana para que se callase Mejor verla y no oírla, dijeron Ya, pero no todos los duendes ¿No todos los duendes qué? ¿Ya no te acuerdas de Felcroft? ¿Has olvidado la mina que acabamos de pasar? No, Sebastián Lo recuerdo No me estás escuchando ¿Por qué te caso a alguien tan ignorante? No sabes lo que estás diciendo Para un momento y respira Sé exactamente lo que digo Es que no puedo ni verlos Increíble Vale Eh... ¡Rebelio! A ver, ahora sí que sí tengo que hacer la misión del enano Pero bueno Vamos a irnos a la sala de los menesteres Quiero ver cómo funciona el tema de lo... De la cría Vale Y a partir de ahí ya... Vamos a ver qué hacemos ¡Mirad, gente! ¡Cría de hipogrifo! Pero bueno La cría de hipogrifo Toma, yo te doy un poquito de esto Y ya vosotros os... Os cuadráis en los otros asuntos Venga La comida es cosa vuestra, eh A mí no me contéis historias Vale Pues vamos a meter aquí otro hipogrifo, ¿no? Venga, vale A criar Y vamos criando hipogrifos, gente Porque sí Porque podemos Punto No hay más Bueno, pues eso Crías por aquí Crías por allá Plantas por aquí Plantas por allá Por aquí vamos a dejarlo en el día de hoy Y nos va a quedar la misión esa A ver si el próximo día Se nos queda desbugueada, gente Intentaremos avanzar desde la cueva Y si no, pues nos tocará hacer algunas secundarias Aprenderemos algunos hechizos definidos Definidos son los hechizos que quiero aprender Y eso podemos hacerlo con un poquito de acción Cosa que estaría bastante bien Y a partir de ahí, pues ya iremos viendo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más ¡Adiós! ¡Chao, chao!